Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, venciendo los vanos Arrancamos Bueno, voy a hacer una pesquita Otra vez, enfrente de La Habana Ahí está La Habana Enfrente de La Habana Vamos a ver que sale Me viene de día, un ratito de día Uff, miren la ola que viene Espero no mojarme Uy, 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 uy Se ve fuerte está Bueno, vienen unas olas Está medio fuerte Está un poco mojado acá las piedras El viento está del norte Está clavadito así para allá No está tan tan bueno de atrás Laba noroeste Pero está del norte Está del norte clavado El color del agua está espectacular para la variada El color que me encanta a mí para la variada Medio oscurito, no sé si lo ven Veremos Veremos a ver si puedo clavar algo o no Se me complica un poquito para tirar Ahí tiene una caña Tengo la otra Ahora la voy a empezar a armar Aquí ya creo que la voy a armar con un solo anzuelo Y lo voy a intentar tirar lo más lejos posible Y esta la acabo de tirar con dos anzuelos Un anzuelo con una brazolada corta arriba Y una brazolada larga abajo Vamos a ver que sale Si sale algo o no sale nada Estamos yendo hacia la máxima En un ratito nomás Va a ser la máxima Creo que hora y media Estamos para la máxima Así que bueno Vamos a ver que sale Estoy con una carnada vieja por ahora El primer tiro lo hice con una carnada vieja Estoy esperando a Mariana De dos, dos, tres carnadas Que me traiga la carnada Así que bueno Ya tienen el número de ella Cuando vienen a pescar Y no pasaron por una casa de pesca A comprar carnada Pueden llamar a Mariana Y Mariana le lleva la carnada Mucho viento Miren Es fuerte fuerte Está ráfagas de arriba de 30 kilómetros Así que bueno Vamos a ver si me lo puedo bancar Intentaré quedarme un rato de nocturna Ya saben La variada está más bien tarde noche Capaz que clavamos algo ahora a esta hora Pero bueno Tarde noche es cuanto más se da Hoy la tarde noche va a ser con una buena cantidad de agua Hay luna llena Tengan en cuenta eso también Que a veces merma un poco el pique La luna llena Supuestamente Lo que dice la teoría Pican más Los Los peces de De piel Así que bueno Veremos Espero que no aparezcan los congrios Nada de esos de piel Que son feos Que aparezcan los peces de elefante Que sacamos 5 o 6 peces de elefante Bueno Bueno veremos Ya tiré Ya estoy Ya arranqué Les voy a ir contando A medida que vaya pasando la jornadita Estoy encarnando con camarón y anchoa En este momento Veremos El color del agua me encanta No está muy roto el mar Apenas tiene una rompiente acá cerquita De vez en cuando Así que bueno Ojalá Se dé algo Para mostrarle en el video Ojalá se pueda pescar Salió nomás Bueno Estoy teniendo mucho piquecito A ver si se lo puedo mostrar Son todos piques chiquititos Mucho piquecito A ver A ver Si vuelve Anda El pececito es chiquito Un congelo medio grande Capaz que son pescadillolas chiquititas Mucho mucho pique Bueno no volvió No se lo mostraba A ver A ver A ver Capaz que ya me comió todo Porque ya me hizo como Como 5 o 6 piques Seguido Capaz que me comió Bueno Bueno Ahí está Ahí está picando Ahí está picando Ahí está Ahí está No se si lo ven ahí A ver si pica un poquito más fuerte Algo muy chiquito Algo chiquito Chiquito Bueno Ahí por lo menos En un momento Se vio los piquesitos Ahí está Miren 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 Bueno Lo voy a tener en la mano A ver Lo voy a cañar Ahí salte el plomo A ver si me vuelve a picar A ver si me vuelve a picar Un descarnador Algo enano Pero bueno Pique hay Algo chiquito Pero a pique hay Voy a terminar de encarnar aquella Y la voy a sacar Seguramente ya está descarnada Esta Seguramente estoy descarnado Bueno Acá como les dije Ahí llegó Mariana Vamos a comprar la carnada Ya saben Tienen el número De ella En todos mis videos Así que Si van a pescar Llamen a Mariana Que enseguida Les trae la carnada A ver A ver A ver A ver Primer piquecito Fuerte Este si Este es un pique fuerte Vamos a ver si está Me parece que no está A ver Me parece que no Tuvo varios piques No No clavado Me parece O si O viene algo chiquito Puede ser algo chiquitito Tengo que tener cuidado Con las olas Las olas Y el viento Ahí viene 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 Bueno Viene el primero Mira 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 A ver Como viene ese A ver si se enoja Fespa Arrancó el primero Ahí va Bueno Este es el que me da La tranquilidad De zapatero No Zapatilla Nada Ahí va Se tragó Bueno Salió el primero Nomás De volverme Parece que este ya Está sangrando mucho Ahí Ya devolvernos Lo voy a poder devolver Ahí viene Ari A ver A ver A ver Ariel Se viene con la primerita Le dije Ponele la fe Que hoy sacamos Y ahí arrancó A ver Que viene A ver A ver A ver Vamos a acercarnos Les voy a ir mostrando Que dicen que viene Pespalo Para mi Ari Que dice Que viene Para mi viene un pespalo Esta es la hora Del pespalo En esta escollera A ver A ver Pespalo Acertó Y este lindo Este si está lindo Miren 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 Pespalo Para Ariel Buenísimo Bien Ari Espectacular Bueno Que pasa con vos Vení A ver Oh Está saliendo Está saliendo por YouTube Eh Vas a ser famoso Famoso Famosa 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 Bueno Ya está cayendo Por allá atrás El solcito La hora del pique Tendría que empezar Estaba haciendo un directo Los chicos también Que están allá Sacaron un Un pespalo Eh Después voy a ver Si puedo cortar El fragmento Del directo Y meterlo en el video Ariel lo grabé Por mientras que estaba Haciendo el directo Miren lo que es la luna Allá adelante No sé si la van a ver Pero una luna gigante Luna llena Bien bien grande Bueno Veremos si ahora Cuando cae un poquito La luz del día Nos pica algo más Por ahora Lo que les mostré Hubo varios piques Yo tuve un pique más Ariel tuve un pique más Y no lo clavamos Pero Algún que otro pique De vez en cuando Estamos teniendo Bueno A ver A ver Ahí viene Ari Con la segunda para él Vamos a ver que viene A ver A ver A ver A ver Esa Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó Ahí aflojó Un poquito Venía enojado No me joda ¿No viene? Se le soltó Venía Venía Se soltó No, no me acuerdo Yo no comí Si yo comí Si yo comí uno Estaban riquísimo A ver A ver A ver la gordita esa Está enojada Mirá 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 que linda brótula Espectacular Bueno Ya cayendo nomás El sol Ahí viene Ari Ahora sí Brótula Arriba esa brótula Bueno Lindo Bien, bien, bien Arrancaron nomás La brótula Linda brótula Gordita Tremenda pescadilla XL Cayendo nomás Mirá lo que es La gordita esta Hermosa Vamos Me lo tiró Bueno Tenía una lisa ahí Estábamos abriendo la brótula Y estaba tan gordita Bueno Un pedazo de lisa Tenía dentro No pasa nada No pasa nada ¿Tiene algo más? Si A ver A ver qué más tiene Le vamos a mostrar Tenía un pedazo de lisa Bueno Ahí le quedó pedacitos de lisa Cangrejo Mirá Bueno Brótula Para mí Con la luna llena de allá De fondo Miren lo que es la luna allá Bueno Otro pescadito más Arriba Tuve otro pique Hace un cachito Que fallé Y ahí va Se ve la pancita Nomás de la brótula No la puedo poner derecha Ahí está Está enojada A ver ahí Ahí la ilumino un poquito mejor Vamos Ari Con otra brótula Ahí vamos Esta es chiquita Pero bueno Es lo que va saliendo Luna llena Y Igual tuvimos La suerte de agarrar pescadito Último tirito Es el último tiro Bueno No hay mucha pesca Por casi ningún lado Y bueno Acá Algunos pescaditos Pude mostrarles Pude sacar Miren lo que es la luna Eso que ven allá Es la luna Súper grande Y radiante ahí Dicen los pescadores Que hay menos pique Bueno Algo sacamos igual Último tiro Me quedo 15 minutos Y me voy a estar yendo Si saco algo más Se lo muestro Y si no Nos vemos En un siguiente Videito Chau La pesquita Que puede hacer Brótola Pespalo Y pescadilla De las lindas De las XL Bueno No hay tanto Tanto pique Pero bueno Algo le sacamos al mar Después Ariel Sacó dos brótolas Y un pespalo Y el otro chico Que No filmé Pero estaba haciendo Un directo Por mientras Había sacado un pespalo Bueno Me voy a ir Muchísimas gracias Por mirar los videos Si te gustó Deja un me gusta Deja un comentario Gracias Chau Se va a escuchar De la otra playa Anto Anto ¿La gente se tiene que suscribir Al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal ¿Cómo? Suscribirte al canal Muy bien ¿Qué tienen que hacer?